La Catedral de Valencia acogió la celebración de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana. Una eucaristía en la que, siguiendo la tradición, un fraile de la Orden de Predicadores, los Dominicos, a la que perteneció San Vicente, pronuncia cada año la homilía en lengua valenciana. Este año corrió a cargo del sacerdote Jesús Villa, quien animó a los creyentes a ser testigos atractivos en este mundo que ha perdido valores para reanimar la religiosidad del pueblo. En cualquier obra que contribuya al bien, que esveja la nuestra colaboración en Cáritas, en Manos Unidas, en el voluntariado, en las parroquias, en las asociaciones religiosas y otras acciones que donen testimonio del amor y la fraternidad. En su predicación también animó a imitar la fuerza y buenas obras de San Vicente Ferrer ante algunos peligros de los cristianos de hoy y amenazas al bien y el orden moral. Donen la impresión de que ya no nos quedan fuerzas para seguir trabajando, para continuar donando testimonio. Nos falta energía para continuar en el voluntariado, para mantener la entrega a la postulada, la suya constancia en las obras de misericordia, la suya disponibilidad. Esta falta de leer ha pasado otras veces, pero es peligrosa, porque conduce a la dejadera, la indiferencia y al pecado de la pereza. La Eucaristía, presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, contó con la participación de la coral catedralicia que, acompañada de órgano, interpretó la misa en valenciano Nuestra Pregaria, compuesta por el prefecto de Música Sacra de la Catedral, José Climea.